Si no me escuchan via Pires de preguntas, la foto no va llegando Tú sin razón, no sabe de nadie Hoy el perro, no entiende el baile Siendo varios días paseando sin parar por tu mente Busco la respuesta y no comprando tu forma de marcharte ¿Qué voy a hacer si puedo alegrarte? ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo olvidarte? ¿Qué me queda? 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 Para mirarme, no me intentes más pesantes Si respondas mis verdades ¿Qué me queda? 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 ¡Si te sientes que me quedas! ¡Me quiero casar conti! ¡Si te sientes que me quedas! ¡Como! ¡Si te sientes que me quedas! ¡Aquí esperas! ¡A mi aire! ¡No me interesa! ¡Haz desastre! ¡Si escondes mis verdades! ¡Que me quedas! ¡Oh! 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 ¡Viva! No sé que te pasa! Toca un poquito más despacio, porfa! A ver... ¿Que pasa? ¿Estás enfadado? Que si estás enfadado... Mira... ¿Estáis bien o qué? ¿Y la gente del fondo está bien o qué? Ha habido un momento cuando estaba cantando Estamos en Pinto Dice uno... No, no, estamos en Valdemona Digo... No digas eso que estamos en Fuenque Que estamos en Fuenque Que estamos en Fuenque Que estamos en Fuenque Digo... Digo... Por favor que vengan a detenerme Voy a acabar con todos los males de esta ciudad Menos mal que yo no veo que me levanto todas las mañanas Para ir a hacer fotos y por la calle de mi barrio Señoras y señores Presentación mundial Recién llegado de Hollywood Interpretando por primera vez Únicamente En Fuenque... Después de salir de la película El niño de la selva Tenemos... Tenemos a Mogli aquí Con todos ustedes El director... Compositor... El creador... El mundo jefe... El que se lleva toda la pasta... El señor... John Donnie John Donnie John Donnie John Donnie John Donnie John Donnie Caballesto Para... Es que he visto... Escucha una cosa... Si te vas a pasar toda la noche Criándole a tu... No sé a quién... Por el Facebook... Te juro por mi madre Que te hacemos así... Un... Dos... Tres... Te juro que te hacemos... Mira, mira, bebé... Te hacemos un pedazo de recortes Y lo ha ampliado en internet Y mañana cuando vayas a trabajar tranquilamente Es tu trabajo... Una panadería... Una... No sé... Una... Una batería... O... No sé...